No solo pienso luchar contigo, voy a borrarte Chico, ¿Acaso dices que me matarás? ¿Cómo lo escuchaste? Digo Que no tienes un lugar aquí, va aquí fácil Queda tu estilo, ring, cortame y pone en fin Pues hagas lo que hagas, no me importa Si una batalla la soportas, déjalo por el ring Y así fue en la grada, está pendiente De lo que va a haber, dos bestias en la riña Se terminan en fácil terminar Nos darás ambas cadenas, solo lo fastidia Un puto o una patada, va aquí ni lo esperaba Pensaba que si la usaba, lo mejor si me funcionaba Pero al parecer no es nada, lo he dado demasiado, aquí voy Están observando atentos, genera, si contra genera Si no es exageración, me caída o no No me lanza, no traba aquí pero va aquí alcanza A pesar el viso ya lo manda hoy Usa tres golpes diferentes pero muy rápidos Mi llamado cedió, parece broma pero sucedió Un ataque nuevo lo conoció Paqui podía acabarlo pero prefirió que no Me sorprendiste bastante, un paso adelante Pero no lo aceleraste Como el agua, provocante La señal se ha conectado antes Esta batalla pasó, duelo de lectura impresionante Golpe de tres que suena como uno y cuatro como dos Que hace que el oponente no pueda enterarse Es hora de calentar Me apuñe a las dos, matar y cortar El meso pensó, en la actualidad Él se liberó, Paqui probará Hasta que veloz Una distancia cercana a los dos Él me cortó, él me cortó No son cortes reales, parecen letales Cada uno es tu imaginación A la hora de atacarte y de presente Quiero cortarte y por eso lo siente Cortes y cortes en su mente Pero nací son dirientes Paqui retinien sus manos Usa así el hora de zaparlo Paqui siguen levitando Mi llamo no haces acabarlo Estaban percibiendo ambos, claro Pero mi llamo no lo logró antes Paqui se levanta y no afortuna el momento Lo primero que haces es imitarle Mi estás imitando Lo que lo hago, matarte sin un espado Obvio que no Lo vamos a crear Enloqueces Digamos que estoy aquí para que digas adiós ¿Quién le dirá adiós a quién? Eso tú no lo vas a hacer Cortar, cortar Ascender La cúspide Me hallaré ¿Qué cortar? Ascender Eso no lo harás en este país Se conozco a poco mi llamo Te me di cuenta que no debes quedarte aquí En este movimiento Para esta distancia No ocurre fallar así la esperanza A dos lo ven pero no se percata Que va aquí los ojos como a cebolla taja Perdón, lo sostuviste Una patada te enviste Vas para el suelo, qué triste La catana vuelve a mil No pararé hasta despedirte Aunque pensándolo mucho mejor Musashi por favor, démole y asierre Me separaste de mis espadas Me interesa mucho lo que tú quieres Eres bueno con ellas, chico Eso te lo califico Rapidez y agilidad No está nada mal para un inicio Con la tener una espada pegada a mis manos Puedo soportar la soledad Estar separado de ellas es insano Algo inhumano, nada más Pero para ustedes no lo es Nunca dan las manos o pies Ponen la fuerza justa para todo Y así los de los se puedan defender Me parece curioso, pues yo te vi Estaba flotando y hablo de allí Bueno sigamos con este combate ¿No atacarás solo así? Ya sabía que lo detenrías fácil Por eso mismo te lo permití El beso que lo trajo a la vida Es el beso que lo hace dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!